¿Cómo son las relaciones de cuernos? Yo por decir, yo no te metería yo en mi casa. ¿Cómo esta relación? ¿Cómo esta relación? ¿Cómo esa? ¿Cómo esa? No, no, no. ¿Cómo la del bar? ¿Cómo la del bar? ¿Cuál bar? ¿Cuál bar? ¿Cuál bar? Bueno, como la del gimnasio. ¿La barra? ¿Cómo la del gimnasio? Bueno, como la de Monclova. La gaviota la conocía. Yo no tengo nada que aportar. Y ella también ahí entrenaba. Y ella se dio cuenta de quién era la muchacha. ¿A poco la del gimnasio conocía? Anda desatado, gaviota. Sí, porque ella estaba ahí en el gimnasio. Estaba en el gimnasio y tú también... Con la que estabas platicando recargado en la parada así. Y que le dijo, no, ya voy llegando a la casa. Y no es cierto, estaba en el gimnasio. Yo, mira, te lo juro, o sea, por tanto... La güera. Sí, esa es la güerota. La novia de Conan. La novia de Conan. No sé ni cómo se llama, no me acuerdo. Y luego a la que llegó a la quinta. ¿Y quién hacía el paro de eso? Gael. ¿Él, Gael? Gael, es el paro de eso. ¿Verdad que no es el show? No, Gael nunca. Por el contrario, ah, me acordó de Gael. Cumplieron cuatro meses los niños de Gael. Este, muchas felicidades. ¡Felicidades! Porque sí, definitivamente, Conan, tengo que reclamarte. ¿De qué? ¿Cómo es posible, Conan, que tú que has criticado tanto a una persona, específicamente a una persona, que un día estuvo aquí con nosotros, fuiste a una ciudad a saludarlo? Y no solo eso, después de haberle criticado tanto en este programa y robarle el nombre, fuiste a tomarte una foto con él. ¡Hasta Ciudad Juárez! ¡Qué descarado! Permíteme un tantito. ¡Y hasta Peluca se puso, Chavis! ¡No más quiero ver esa foto ahora! ¡Ciudad Juárez, Chihuahua! Antes de mostrarla, antes de mostrarla, yo no creo ser esa persona, le voy a decir por qué. ¿Por qué razón? ¡Sí, eso no es! ¡Sí, eso no es! ¡Sí, eso sí es! Mira, no, permíteme, he estado con Joan Sebastián con el buque, espérame, espérame, he estado en Aventurera, he estado en Aventurera, he estado en Aventurera, tengo películas de cine, he estado con el tanto, jamás, los jamás es, vean, escúchenme, jamás me van a ver con una persona así, famosa, jamás me tome, no me gusta tomarme fotos con nadie. Y si usted dice que tiene una foto mía, es un reto para mí que la enseñe, porque yo no le pido a nadie, le he pedido a usted una foto como compañero, le he pedido a usted una foto como compañero, nunca, nunca, porque no me interesa, no me interesa, entonces, escuche bien. Pero este sí te interesa. No soy yo. ¡Ah, véanlo! ¿Es él o no es él? ¡Sí! ¡Sí, es! ¡Claro! ¡Este nunca con la foto! ¡Y este no es Chopopo! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Chopopo! ¡No es Chopopo! ¡Sí se parece! ¡Conan! ¡Ya sabía que iba a ser! ¡No es Chopopo! ¡No es Chopopo! ¡Y no es Chopopo! ¡Y no es Chopopo! ¡Sí! ¡Todo mundo tiene su nombre, ¿no? ¡Te pusiste una peluca! ¡Sí! ¡Para! ¡Para! ¡Sí es Conan! ¡Sí es Conan! ¡Sí es Conan! ¡Sí es Conan! ¡No! ¡No!